Bueno, Mati, que triunfo, Mati, no, 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 no ha cortado una racha de 4 derrotas seguidas, esperemos que se le pegue de una vez por otra vez en el torneo final. Sí, sí, trabajamos para eso, el otro día en Parabuena habíamos propuesto clasificar, lo hicimos y hoy la verdad que habíamos hablado para salir de esos 10 puntos que no habíamos estancado ahí y la verdad que el equipo dejó todo más allá de la fatiga y el cansancio, se demostró que queríamos ganar, por eso ganamos y bueno, al final manejamos la fruta Mati, me imagino contigo también por el rendimiento grupal, pero principalmente por el rendimiento y igual también me imagino que le sentí una gran satisfacción porque está siendo determinante de estos dos últimos partidos que fueron ustedes para ti. Sí, sí, el grupal va todo de la mano, cuando el equipo va bien uno también trata de dar lo suyo y la cosa está saliendo bien, así que tenemos que seguir por ese camino, ahora tenemos 7 días para descansar y ya pensar de nuevo en la copa. ¿Estás en tu mojado momento? ¿Estás esperando? Sí, trabajé para eso y la verdad que las cosas están saliendo bien, así que como te dije antes, tenemos que seguir por este camino, no relajarnos, que quedan dos meses que van a ser muy importantes. Y cada vez se entiende mejor con Rubén, ¿no? Sí, sí, lo digo siempre, Rubén es un gran jugador y cuando tenés un gran jugador al lado las cosas se hacen más simple, así que bueno, muy feliz de que estemos jugando juntos y sobre todo ayudar al equipo que eso es lo más importante. Mati, la última vez me faltó. ¿Sentís que los recambios que se dieron últimamente, tanto para reemplazar el partido para ser Juan, como en este para reemplazar a tantos jugadores y jugadores titulares, se está dando últimamente el resultado porque se han logrado en dos triunfos? Sí, sí, acá cada uno de los que está sabe que tiene que estar al 100% porque en algún momento le va a tocar, así que bueno, gracias a Dios lo que están entrando, lo están haciendo muy bien y bueno, como digo siempre, acá hay un gran grupo y eso también te lleva, te da la confianza, por eso yo creo que el que entra no siente tanto el peso. ¿Tenés ganas de quedarte después de jugar? Sí, sí, tengo contrato en Tigre, así que bueno, ahora tranquilo, estamos en una etapa muy linda para el club, tenemos que terminar de la mejor manera y después más adelante veremos qué pasará, pero ahora hay que estar tranquilos con la cabeza acá, que estamos jugando cosas así por todo. Mati, ¿qué sacó el partido? ¿Cómo tenés? No, la verdad es que hay varios, no sé, Chiquistín, no sé, hay varios. Contrato de por vida. Bueno, Matías, muchas gracias, disfruta este día de descanso, que si viene otra seguilla importante.